Bienvenido a la columna vertebral de la investigación científica. Aquí en este edificio que usted hoy está inaugurando, está realmente la esencia del 6CPC. El 6CPC, como lo dice el Plan de la Patria y lo dejó nuestro comandante Hugo Chávez como tarea, está a concluir la refundación del 6CPC. Y esta inauguración que usted ha hecho hoy forma parte de esa refundación. Aquí está la columna vertebral del 6CPC, la investigación científica. Y aquí en este edificio de 21 plantas, que tiene 24.600 metros cuadrados, están 10 laboratorios. 10 laboratorios de investigación criminalística de primer nivel, diseñados con normas y estándares internacionales y que permite establecer todas las experticias que sean necesarias en la investigación penal. Hay 316 expertos, 182 personal administrativo. Aquí hay 10 laboratorios, mi comandante, de documentología, balística, evidencias biológicas, genética forense, física comparativa, avalúos físico-químicos, activaciones especiales, microscopía electrónica y lofoscopía.